No hay llave. No hay llave. No hay llave. ¿No hay llave? No. Chicos, no puede ser. Escucho, no puede ser que yo no sea llave. Yo soy un latín. Yo soy un latinense. Yo tengo que tener llave, chicos. Y si que Andy pegó el estirón, ella tiene llave, ¿entendés? Yo estuve ahí con el tema. Yo estuve cara a cara con el tema. Yo resolví lo de mi viejo, por ejemplo. Bueno, Mar, no sabemos cómo funciona todo esto. Yo sé. ¿Qué? Chicos, me la afanaron. Me la afanó. Escuchame, no, en serio. Me la afanó Juan Cruz. Porque seguramente mi llave tenía algo muy especial. como un poder sobrenatural que la de ustedes no tienen. Entonces ya está, me la afanó por eso. Ya está. Por eso. Oh, terremoto. Terremoto que se lo voy a poner ahí y la perdió. Lo voy a matar. Pará, pará, pará. Escuchame, escúchame una cosa. La llave uno no la encuentra. La llave te encuentra a vos. Ah, sos cerrajero ahora, Tacho. Pero por favor, mirá a Rama. Rama la encontró cuando devolvió un collar. A ver. Relicario, el amo. Sí, relicario. Sí, sí, relicario. Sí, ¿es una estupidez? No, no es una estupidez. Perdón, no fue una estupidez mi tema. Vale, no tengo llave. ¿Dónde está? No te apures. Tranquila. Sí, sí, ¿nos proponemos por el concurso? La bestia pop, la bestia pop. ¿Sí? Eh... ¿Qué? Vos tenés la última chance en el concurso, ¿no? Digo, sí, lo vamos a hacer boleta. ¿Boleta? Sí. ¿Sabés cómo me gustaría que me hagas boleta? ¡Grande, Ramita! Tronco, sos terrible. No me gusta que hables de eso en frente de los chicos. A ver, mi amor, ¿qué dijo la psicóloga? Cuanto más lo hablemos, mejor. Además, estamos entre amigos, no pasa nada. Sí, pero no me gusta que me han de escuchar eso. ¿Entendés? Eh, con Rama somos muy amigos y nos contamos todo. ¿Todo qué? No, no. Todo, 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 todo no te cuento, Tacho. Además, yo le pido algunos consejos. A ver, Haz, Haz, ¿qué opinás? ¿Nos ves listos para...? Eh, yo creo que deberían animarse. Es divino. Bueno, eh, bueno, basta. No es para una discusión pública esto. Falta que lo lleven a un programa de televisión. Bueno, eh, dale. Chicos, esto no es un talk show. Por favor, cortenla. No, loco, pero es puta esto. Sí que hacerte de sus gritos y por eso viene acá. ¿Es verdad eso? ¡No se banca su pelea! ¡Vegiles! ¡No se alivaron! Rescátense, loco. ¿Estás hablando bien de mí, Jazmín? Sí. Sí, también es un poco insegurante. Sí. ¿Perdón, insegura? Callate vos, Rama. ¿Qué hablas de mí si no me conocés? Mar, ¿cómo no te voy a conocer? Nosotros salimos. No perdonás a uno, chiquita. El público va a pensar que sos un poco rapidita. ¡Basta! ¡Basta! Debes que no hablar de mí. Esto no es un talk show. Estamos charlando, nada más. Sí, sí, sobre tus indecisiones. Basta, Tacho. Mar, somos tus amigos. No, acá los amigos son de palo. Y basta, esto no es un talk show. Se acabó. Tefi, tuve una visión. ¿Yo también? Sí, yo también. Tacho, vamos. Vamos. Quédense acá. ¡Cuidado! 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 ¿Están locos? Peor que ahora aplastadas por un auto. Pero qué visión conectiva que tuvieron, chicos. Basta. Sí, sí, Tefi. Todos vimos lo mismo. Se te venía un auto encima. ¿Qué? ¿Están locos estos chicos? Chicos, vayamos al concurso, por favor. Para parar. No es una pavada, Tefi. Ah, ok. Perfecto. ¿Ustedes creen que me maté? Justo que me lo estaba por chapar y caen ustedes. Es una venganza esto. Escúchame, te salvamos la vida. No, me la arruinaron, ¿eh? Chicos, por favor, vayanse. Le doy lo que quieran. En serio, por favor. Estás en peligro, en serio. No te estoy jodiendo. Chicos, ¿desde cuándo te interesa vos? No me jodan. Bueno, yo me ocupo de eso. Ustedes. ¿Vas a usted? Sí, me jodan. ¿Eres culpa de mí? Chao. 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 Buenas, la... Hola. Hola. ¿Solita? ¿Qué es el tronco? Lo que quieras que haga. Eso voy a hacer. Bueno, pará, pará. Tengo que entregarle esto a lo operado. Dale. Sí, sí, pero... ¿Y si me entregás a mí? Papá, ¿dónde quedó el pido romántico? No sé, no sé, pero... Ahora estás con este galán. Tengo problemas con el audio, chicos. Basta, tronco. Pero dale, vale, si te gusta. Pero, no, 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 rama. Aflojá la mano. Tocá el entón, ¿eh? Estoy escuchando bien. Es vale de man y rama de tim. A ver, todo el mundo dice que estamos para dar ese paso. ¿Por qué? No podemos... Bueno, a mí me importa un pito lo que dice todo el mundo. No quiero que los demás hablen de lo nuestro, de eso. ¿Pero qué hacen, chicos? Salió todo al aire. ¿Cómo? ¿Cómo que... No hablábamos de sexo. Hablábamos de otra cosa, ¿eh? No, claro, Roma, no me decís peor. Ya bajo, ¿eh? Sí, ya bajo. Tomé, está en la pista de man. ¿Habrá que esperar? Un aplauso para la bestia, Pop. Ahí está, un aplauso para Valerie. Valerie, vení para acá. Vení para acá, vení para acá. Te quiero hacer una pregunta. Este... Sí, yo no lo hice con mi novio ni con nadie. ¿Está claro eso? ¿Algún problema? ¿Tienes razón? No, no queríamos saber tanto, ¿no? Bueno, pasemos con Mel. A ver, Melody, vení. No, me cansé. Me cansé. Saquémoslo al aire. No, no es el padre. Robert, cortá, por favor. Melody, decir la verdad. Loco, corten. ¿Qué importa si la hija de la mucada o de la cotuda esta? Ya está, corten. Bueno, bueno. Estás hundiendo a tu hija. No es mi hija. ¿Hijan? No es la hija. ¿Pero es o no la hija de la mucada? Bueno, a ver, a ver, por favor. A ver si nos ordenamos. Háblen de a uno. No, no, para, para. Aparemos un poco. Esto es un concurso de música, no un talk show. Es que esta mocosa hizo pública una mentira. Y quiero que se retracte. Decí la verdad, Melody. Pero tanto, Lila, por nada. Fotos, ¿qué más querés? Tenés una hija divina. Es que no es mi hija, ¿entendelo? No es la culpa por tener el padre que nos tocó, Luz. Brito, vos quedate tranquilo. Mirá, el problema de la bebida que tiene mi hijo es algo que se arregla en privado. Nosotros acá estábamos hablando de la hija del embajador. No es mi hija. Esto es un quema, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo soy la hija de la mucama de Alice. Pero no es solo eso. Soy la hija de la mucama y del embajador de Dubán. Bueno, problema resuelto. Nos vamos a un corte. Te vas a hacer pasar vergüenza, mamá. Pero ella no siente vergüenza con vos, ¿no? ¿Cantamos? La señora quiere seguir con el talk show. ¿Y la señora Vaca va a tirar una bomba? Yo solo quiero decir que soy la madre biológica de Estefanía. De Tefi. De Tefi de Man.